Ahora le voy a contar una triste historia La suerte le sonrió, piensa que alcanzó la gloria Que pena que el dinerito le ha borrado la memoria Ya no se acuerda, porque no le conviene Le tuve que decir, Pinocha, que cara madura tú tienes Ya todo se le ha olvidado, la suerte le sonrió Yo no tengo que juzgarte, porque ahí arriba hay un Dios que lo etó Ya no se acuerda, porque no le conviene Le tuve que decir, Pinocha, que cara madura tú tienes Me traicionaste, me fallaste, no esperaba esto de ti Pero yo voy a seguir pa'lante y como siempre voy a mí, voy a mí Seguro que sí Llegaron las quemadas Son tentación A fuego Y ahora resulta que Sé que no sé, sé que Shakira ¿Qué, qué? Y a todo el que la ayudo, ahora ni lo mira Ahora se cree la más fina Sé que no sé, sé que Shakira ¿Es en serio? Y a todo el que la ayudo, ahora ni lo mira Y como dice la mentira Sé que no sé, sé que Shakira Estás acabando, sobrina A todo el que la ayudo, ahora ni lo mira Ay, por eso Por eso su amistad ya no me interesa La fama se le fue pa' la cabeza Me estresa La fama se le fue pa' la cabeza La fama se le fue pa' la cabeza Ay, qué rico La fama se le fue pa' la cabeza La fama se le fue pa' la cabeza La fama se le fue pa' la cabeza